Seguimos acá en Difusión Parlante del Grito del Rock Me encanta porque cada vez que viene alguien a entrevistaros, boludo, se acomodan Primero son unas cosas y después damos aire y ya están Toman pose Sí, 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 se posicionan preparados para lo que venga Y justo con teniendo en frente a vos que querés que hagan Pide fachero de Quilmes, 31 años, loco Bueno, decidimos abrir el espectro ¿Tenés toda la oreja llena de...? ¿De qué, boludo? ¿De la goma de espuma? No, de esta de sucio Ah Me baño, me baño, chicos, no tengan miedo Te puedo asegurar que es por esto, pero bueno, no importa Por los auriculares Bueno, decidimos abrir el abanico de propuestas artísticas Ya está Mariscal preparando todo ¿Cómo se llamaba ella? Malena Che, ¿te copás? ¿Vas a sacar unas fotos? ¿Anda? ¿Te pongo a mi celu y vas a sacar unas fotos? Qué genia, ¿ves? Así la gente nos ama Porque esto lo hace gratis, no te vamos a pagar por esto ¿Cómo se llama? Malena Malena, no te vamos a pagar por esto Ahí está Ay, no está andando, Ivo Ivo, no está andando Ahí está Ahí está Muchas gracias Malena Gracias, Malena Bueno, decidimos abrir, como dije El arte es arte Y tenemos por un lado a Mariscal preparando todo Y ahora salimos un poco del ámbito musical Pero todo tiene que ver con todo Decidimos meternos también en el plano teatral, ¿no? Vamos a ver qué sale Obra teatro, me dije Obra Es una obra Buenas noches Es una obra de danza de teatro Henry González Acá la obra se llama Tu Loco Locura Estamos Sábados a las 20, 30 horas En el Galpón de Ibarra Acá vinimos con Camila Y Sol En representación del resto del elenco Que tenía otras cosas para hacer Así que no pudieron venir O sea, más importante Y de nosotros, la verdad, no importamos No, no Un beso grande para A Tatiana Zitadini Que gracias a ella estamos acá De Proyecto 101 Se arma, pero bueno El proyecto Este es Tu Loco Locura Proyecto 101 Como el nombre lo indica Una producción Con ciento Y un bailarín Eso sí es correcto De ahí viene el nombre Un saludo a la señorita Que están acá Están en vivo Pueden hablar Es apoderó del mic Bien cerca, por favor Buenas noches Ahí va Están filmando Ah, es verdad, ¿no? Estoy filmando también Están registrando todo Están registrando todo Absolutamente Son testigos Ahora Entrando al plano Con respecto a la obra ¿Cuándo Es el tiempo De previa A empezar ya A presentarlo? ¿Cuánto tiempo se ensaya más Teniendo tanta gente Trabajando Y 101 personas Que tienen que ensayar? ¿Cómo son los ensayos? ¿Se dividen En un ensayo general? ¿Se dividen en partes? ¿Cómo me interesaría Saber eso? Hola, buenas noches Yo soy Sol Para hacer Tu loco locura Trabajamos básicamente En tiempo récord La montamos en dos meses A la obra Pero nos teníamos Que dividir en subgrupos Porque la realidad Es que meter 100 personas En un ensayo Es casi imposible La verdad que solamente Nos pudimos juntar todos Dos veces Cuando el teatro Nos da ensayo general Y ahí es cuando ves Realmente Cómo se monta todo Con tanta gente Porque si no Es muy difícil Imaginarte la obra Además cuando estás Con 15 o 10 personas Y después cae un elenco De 80 compañeros Y dices Wow Qué cantidad de gente Se conocen entre todos Digamos Los 101 Pepito Pepito O Che vos Ocho Che vos colo Che gordo Viste como partido de fútbol Digamos Si tienen noción De con quién están Laburando Imagino que Tatiana Debe tener el peor laburo ¿No? Como identificar a uno por uno ¿Ustedes también? ¿Se conocen entre ustedes? Si La realidad es que No sabemos cómo hace Tatiana Porque llegás el primer día Que no te vio nunca Y ya sabe quién sos Sabe tu nombre Y nosotros necesitamos Tres meses para saber Y vos sos Carlos Vos sos Jorge Pero Ahora ya después de tanto tiempo Trabajando juntos Nos conocemos todos Ahora Ustedes tres Por ejemplo Participan en la misma sección De la obra O cada uno en diferentes No Por ejemplo Nosotros tres Estamos en diferentes Cuadros de la obra Sí O sea que se conocieron En un ensayo general O previamente antes Sí Previamente en un ensayo general Algunos ya nos conocíamos De antes De haber trabajado antes Con el proyecto Pero bueno También Para Tu Loco Hubo mucha gente nueva Y nada Son muchos cuadros Diferentes cuadros Con diferentes personas Pero nada En el tiempo Nos fuimos conociendo Entre todos Claro Ahora A mí me da Esa sensación De Algo como que Es un constante Aprendizaje Y un constante Conocimiento Porque Vos te estás enfrentando O ensayás algo Que en realidad Sabés Dónde va Lo que tenés que hacer Pero no lo ves formado Hasta el ensayo general Que ahí te Como dicen ustedes Te cruzas con todas las personas Y terminás entendiendo El concepto por ahí general Que tiene la obra O creo que O el que cada uno lo forma ¿Cómo ustedes ven El concepto de la obra Que justamente Con el nombre Con todo Para dónde Ustedes lo interpretan? Sí, el montaje Fue así Fueron en dos meses Rápido Igual En el ensayo general También cuando Nos vemos entre todos Nada Vemos el tema De las luces Es el tema De todas las cosas Y dónde ponernos Y todas esas cosas Que se limpian En ese momento Pero nada Trabajando todos juntos Lo podemos lograr Yo veo acá Están súper felices Ustedes tres Acá Pero Esto es como la música También Es un laburo Se torna a veces Cuesta arriba Ustedes Es under Me imagino Están emergiendo Y A diferencia de nosotros Que estamos muy acostumbrados A la música Estudio de grabación Noches En los Peores Lugares que te puedas imaginar Porque el under es así Ustedes ¿Cómo es del lado del teatro? ¿Cómo se labura? Porque ellos tienen Poner un sello atrás Y no No tienen sello Algunos no tienen sello Para crecer Necesitas un sello discográfico Una buena sala Hay bandas que son independientes ¿Y vos? ¿Qué vas a decir? ¿Es interesante? Que hay bandas Que son independientes También ¿Cómo es la vida De Está bien dicho Bailarín Está bien dicho Sí, sí, sí Claro Del El mundo teatro Mundo teatro Emergente La realidad yo creo que Con cualquier proyecto Del tipo independiente Tiene que ser Súper complicado Nosotros venimos Con una propuesta Súper sólida Tenemos La dirección Es muy precisa Confiamos mucho En el producto En Proyecto 101 Como producto Todo Proyecto 101 Esta es la Quinta obra Que estamos presentando En lo que va del año Y en un mes Estrenamos otra obra más Y sí Ya venimos laburando Desde hace bastante tiempo Y ya Conocemos las mañas Del escenario Las mañas De nuestros compañeros Y confiamos mucho En esto que estamos haciendo Y si bien Sí, es como decís Hay que empujarla Hay que remarla Lo que estamos haciendo Está súper bueno Y No sé Yo Personalmente Pienso que Todos deberían Tener la posibilidad De poder verlo De disfrutarlo Tengo Me encantaría Que todos pudieran Ir a estar ahí De disfrutar Lo que ustedes están haciendo Sí, de sentir lo mismo Que nosotros Pero a veces Viste la marquesina Yo siempre digo Salgan un poco La marquesina De las luces De las calles corrientes Vayan por las calles paralelas Hay un montón De teatritos Re copados Re interesantes Para poder disfrutar Te sale la mitad Y estás viendo Actores de la concha A la hora Que no tienen un nombre Que realmente A veces el nombre Uno va por eso Cuando vas viendo Una película emergente O vas viendo Una película Que por ahí no tiene Al Pacino Es como salir un poco Animarse Tampoco cuesta nada Es quitarse ese prejuicio De decir No, ¿a quién los conoce? Pero si vos no vas Al menos yo Si vos no vas por conocer Vos vas por el disfrute De querer descubrir Una nueva propuesta Sí, tal cual Aparte de eso Yo te voy a agregar Que nosotros usualmente Presentamos la obra En espacios que no son Convencionales Entonces muchas veces Vos tenés al bailarín Sí, son todos legales Todos acelerados Todo legal Y por ahí tenés al bailarín A 50 centímetros de voz Y podés verle Las gotas de tranquilación Como le están cayendo Del laburo que acaba De mostrar para vos Y podés tener distintos ángulos Depende de dónde te sentás Es la perspectiva Que vas a tener de la obra Entonces es Es una propuesta súper buena Y yo digo Ya metiéndonos en la obra Tu loco locura No es hablada Es todo danza Todo corporal ¿Es fácil o más difícil? Le pregunto a todos ahí ¿No? ¿Y vos qué pensás? ¿Es más fácil o más difícil? No sé Es por eso Estoy esperando Pero no nos vamos a responder ellos Depende de la persona Por ejemplo A mí me cuesta muchísimo Hablar en escena Para mí hablar Es hablar con el cuerpo Y es transmitir con el movimiento Lo que uno quiere decir Que llega de la misma forma Y con la misma intensidad O tal vez mayor Porque al ser con el cuerpo Y con la danza Te da mucha posibilidad De interpretación A lo que vos querés ver O sea Cada uno puede ponerle Su propia historia personal A lo que está mirando En vez de que tenga Una línea fija que seguir O sea La coreografía Tiene una suerte de narración Algo que quiere presentar Pero cada uno puede verlo De la forma que quiere Para mí con el lenguaje del cuerpo Es mucho mejor Y más fácil de hacer Y esto lo está diciendo Mientras está colgada del techo Usted señorita ¿Cómo lo vive? De poder transmitir Algo con el cuerpo Y sin necesidad de hablar No, sí Tal cual A mí también me pasa Que me costó mucho Hablar en escena En todas las cosas Que hice en mi vida Pero Nosotros hacemos esto Es lo que hacemos Y estamos muy cómodos En la parte de Expresarnos con el cuerpo Hay todo un lenguaje Corporal Que trabajamos todos juntos Y conocemos todos Y además de eso De que somos Además de eso Que hay gente Que viene de muchos palos distintos Hay actores Hay bailarines Hay bailarines clásicos Contemporáneos Entonces todo Con las herramientas Que cada uno trae De diferentes escuelas Tal cual Y resuelve Como puede Y bueno Ese es un laburo De la dirección Ver Cómo puede hacer Para destacar Lo que vos traes En el escenario A ver qué podés aportar Vos Que va a ser a esta hora Aún mucho más grande Y siempre Se está tratando De buscar esa beta Y bueno Lo que falta Se mejora Para eso es que nosotros También Eso es Proyecto 101 Es un programa De entrenamiento En el cual nosotros Nos forman Como para que Este es el lineamiento Vamos a hacer las cosas Más o menos así No importa De donde vengan Tenemos clases De composición Coreográfica De entrenamiento De elongación Y clases De contemporáneo Y todo eso Para poder prepararnos Para hacer una obra Aparte de los ensayos Que tenemos Regulares Para poder construir la obra Ahora Yo Perdonen que haga preguntas Que para ustedes deben ser ¿Cómo va a preguntar eso? Pero a mí me interesa mucho Saber cómo Parte desde el principio O sea Lo primero que ustedes Llegaron Por primera vez ¿Qué fue lo primero Que le bajaron a ustedes? ¿Le bajaron el concepto De la obra? ¿Le bajaron el concepto De qué era lo que Cómo se iban a mover De tal manera? ¿Cómo fue el hecho De empezar? ¿Cuál es lo primero Que se hace? ¿Te presentas? Llega el momento De Te presentan el proyecto Se habla primero Del concepto Que tiene la obra Y se empieza a ensayar ¿Cómo es el tema Del inicio? Ya veo por qué lado vas vos Porque una banda Totalmente diferente Una banda llega Prepara los temas Las maquetas Claro Puede ser eso Pero más que nada Por el tema Al ser algo conceptual Como ustedes hablaban Y de interpretarlo Claro De cómo empieza en sí Ustedes Por ejemplo ¿Cómo fue en tu caso? ¿Vos llegaste por primera vez Al ensayo O te conociste Con la persona Con la directora Anteriormente? ¿Cómo? Sí La realidad es que Siendo tantos bailarines Somos cien Más o menos Cada uno Debe tener su Historia distinta Cómo es que llegó Una de las primeras Cosas que hacemos En el primer ensayo Que es cuando Nos conocemos todos Es bueno Contamos un poquito De dónde viene cada uno Y muy poquito De lo que vamos a hacer Mucho de esto Es en base Es en base A la confianza Sí Bueno Yo acepto Que vos me dirijás Que es lo que Estoy totalmente de acuerdo Vamos a hacer Y vamos a seguir La visión Esa que vos me estás bajando Está Está todo perfecto En mi caso Bueno Yo hace como dos años Que vengo trabajando Con Tatiana Cuando llega alguien nuevo Yo les digo Chicos confíen Porque todo termina Tomando alguna forma Y casi siempre En el primer ensayo Hay como Alguna pasadita De algo A ver qué sale Y después Se empieza a construir En base a eso Claro Es lo que yo Mientras que vos Me estabas diciendo De cuando vos confías A una persona Me salió un productor musical A la cabeza Que es lo mismo Vos le confías Tu don Tu talento Lo que cada uno Sienta que tiene A esa persona Para que esa persona Te dirija Hacia donde vos querés decir Y en ese caso Cómo es Ustedes son libres De poder agregar cosas Es decir Yo siento de irme Para este lado De poder agregar Este movimiento Este paso Lo que sea ¿Es libre interpretación eso? Sí, tal cual O sea La idea General de ella Es lo que va a montar Pero nosotros Podemos agregar Todos nuestra parte Componer entre todos Siempre se puede Arreglar todo Es una fiesta Está buenísimo Sí De hecho Hemos montado No sé Un final Un ensayo final Y se habrán cambiado Algunas cosas O También sabemos Que lo que hay que Ensayar más O lo que hay que Ensayar menos O Si esto va bien Si esto va mal Es algo Entre todos Si bien alguien Nos dirige Y nosotros ponemos Mucha confianza En la persona En la persona Que nos dirige Es un trabajo En común Ahora Una pregunta Que también Disculpe que compare Con la música De otro tiempo Porque es unida y vuelta Y hago el paralelo Entre las dos Entre las dos ramas Qué pesado Bueno Pero Ahora ustedes Quiero que Yo de las bandas Les pregunto Cómo ven el ámbito Emergente Como él los consultaba Pero Si tuvieran que corregir Algo O aportar algo Es decir Al ambiente Artístico Del lado teatral O teatral musical Le faltaría Mejorar en esta cosa O Qué cosas Recomendarían De decir Ok Hay centros De lugares Donde pueden ver Todo tipo de obras O sea Si tienen algún Algo que aportar Que recomendar Que decir Aparte de la obra Ustedes Pero Algún lugar Para donde ir Y también Alguna cosa Que decir Estaría bueno Que a alguien Se le ocurra esto O aportar esto De alguna manera Los confundí Los confundí Que Básicamente Qué tienen Para opinar De la sede Emergente Teatral O sea Si Ustedes Mejorarían algo Si tienen alguna idea De decir Esto se podría hacer De tal mejor manera Con respecto al ambiente En general Ya sea De una persona De algo Del aspecto De colegas O de lo que sea Que pueda mejorar De decir Estaría bueno Que se hayan ciclos Más teatrales Que se junten Más obras Para en una misma noche Un ejemplo Y qué cosas Les faltarían En ese caso Y qué cosas Están bien Y qué recomendarían hacer Como por ejemplo Recomendar obras Aparte de las de ustedes Claro Sí La difusión Tiene mucho que ver Creo yo Cuando es algo Más independiente Hay obras de teatro Que están más difundidas Por ser más Más comerciales O lo que fuere Que Obras independientes Pero eso también Tiene que ver Con cada uno Porque Entre nosotros Siendo 100 personas Podemos difundir Entre todos nosotros Y se va a ver Por todos lados Pero Sí Fuera de esto Qué vuelta la diste Con la puta Fue como sentida La pregunta Me gusta preguntar Esas cosas Sí A veces pasa Que me trabo yo mismo Pero bueno Mientras la va haciendo Y va diciendo No me están entiendo Un carajo Perdón que me dijiste Nada Está buenísima la obra Hay que resumirlo Pero bueno Ustedes cuéntame un poco Cómo viven La escena emergente Porque imagino Hace mucho que están en esto No empezamos recién ahora Pero digamos Vienen rotando Vienen de acá ¿Notaron un cambio En este último tiempo? La gente se copa ¿Sale más? O se queda Hoy estamos hablando De Netflix O se queda en la casa ¿Cómo la ven ustedes? ¿Sale la gente? Bueno yo en realidad No salgo Ahí ya no sale Sí empecé A estar mucho más En escena este año Y lo que vimos Es que a la gente Que realmente le interesa Toda la movida teatral Sale y va a ver las obras Uno va Monta su función Y es muy normal Que tenga la sala Casi llena O por la mitad Muchas veces pasa también Que la convocatoria No llega O que también Yo creo Y capaz que es muy personal Que los días Feos y lluviosos La gente no sale Esos son los que Las funciones Fallan siempre Claro Pero también es un plan Que está genial Para salir Porque la verdad Que cuando sale De ver una obra Sale inspirado Y sale con ganas De hacer cosas Y con ganas De intentar algo nuevo A veces Y también hay que ver El arte por ese lado Como una posibilidad De hacer algo Para uno mismo Ahora Se emociona Se emociona ¿Viste? ¿Te creeraste? No ¿Llorás que nos regarpa? No, no ¿Filmás? ¿Filmás? Que llore Que llore Que llore por favor Ahora En el caso de ustedes El público Son también muchos artistas Como en el caso De la música también Que cuando vas a tocar Mayoritariamente A nosotros nos pasa Que el público Es músico En el caso de ustedes La mayoría son actores O bailarines O es la gente Va más la gente Que no se dedica a eso O sea ¿Se bancan entre ustedes Básicamente? ¿O no? Entre nosotros Sí, por supuesto O sea, solamente ustedes Hay 100 Somos nosotros 100 Claro, están ellos 3 Y restame Los otros 97 Qué rápido que estuviste Con la cuenta Que estuviste rápido No, la realidad es que Dentro de los que estamos En lo que es el teatro independiente Casi todos Vamos circulando Dentro de las salas Porque también es una forma De nutrirnos nosotros mismos Viendo el trabajo De otras personas Pero hay de todo En el público O sea, está desde Mi mamá que me viene a ver Mis amigos de la facultad O gente de otras obras Mismo gente Que es habitual Del lugar En el que te estás presentando Que nos pasó Cuando estuvimos La temporada pasada En el Conex Y ahora en el Galpón de Guevara Que es gente que va Porque le gusta Lo que hay en cartelera Que eso también es importante Y que ni siquiera Por ahí sabe, ¿no? Entra Y se manda Ya fue Hay mucha gente que hace eso De hecho en el cine también Vos vas a las 3 de la tarde ¿Qué hay? Esto, listo, entro Se puede llevar una desilusión O puede decir Guau, mierda Qué buena obra O qué buena película No, pero con nuestra obra No se van a llevar una desilusión No, obviamente que no ¿Vos vas a ir, Ivo? Me interesa muchísimo, loco ¿Vas a ir? Posta, Ivo Quiero ir Venga, posta Díganos Y difundan Fecha, horario Lugar De nuevo Todo de nuevo Bueno, la obra se llama Tu Loco Locura De Proyecto 101 Estamos este sábado 29 Y sábado 5 de noviembre A las 8 y media de la noche En el Galpón de Guevara En Guevara 326 En el barrio de Chacarita Perfecto Todo de una Es que lo tiene seteado Si no, Tatiana la caga piña Un beso grande, Tatiana Que está del otro lado Que no pudo venir Porque está en otra obra Creo que iba a estar escuchando A la primera media hora de nota ¿Tiene sus referentes? ¿A quiénes siguen? Porque imagino que estudiar teatro Uno quiere llegar a parecerse No ser igual Porque si no sería reaburrido Pero ¿A quién admiran? A Tatiana me dice No, no, no ¿A quién admiran? O sea ¿A quién ven o ven una peli Y se enganchan? No tiene que ser conocido Porque por ahí lo conocen ustedes En su mundo Puede ser emergente Ojo Puede decir No, me gusta este chabón Que por ahí no lo conocen a nadie Yo lo conozco Y no me importa La realidad Y no es porque sea mi directora Tatiana es una gran referente Para todos nosotros Porque es la que nos está enseñando A trabajar realmente En lo que es teatro independiente Pero yo Personalmente Tengo como referentes Dos coreógrafos De Europa Que son los que marcan El estilo De lo que a mí me gusta trabajar Yo creo que uno Se encuentra Un estilo propio Y gente Con la que comparte Una visión De lo que le gusta Estéticamente Sí, sí Yo más o menos Un poco lo mismo Tati es mi profesora Hace como dos años Más o menos Y aparte de eso Mis compañeros Todo el tiempo Aprendiendo ellos Mirándolos Me gusta esto que haces Están cuidando el laburo ¿Viste? Están cuidando el laburo Y es así ¿Ves? Al que te gusta Siendo tantos Y viniendo de tantas escuelas Todos tienen algo Re lindo Para compartir con vos Y ayudarte a hacer las cosas mejor Entonces es como Nada Eso Cami El que está acá al lado mío Por ejemplo Es una Yo soy fan Ah Vamos Qué lindo No, sí Es Es muy grande esa pregunta Es como que yo Te pregunte ¿Cuál es tu artista favorito? Y Bobojanich El Tano Es como muy grande Todos Tomamos un poco de todo Creo Pero sí Dentro de lo que es Teatro independiente Yo Jamás había trabajado De esta manera No Lo que es remarla Desde abajo Digamos Literal Es como otra cosa Es diferente No es algo que No sé Quizás cuando yo empecé A estudiar danza O teatro No No me veía Ese pensamiento De bueno A ver Cómo es Venir desde abajo No Yo pensaba En algo más Viste Siempre Pensás En lo mejor Por ejemplo Pero Pero yo creo Que eso En parte En todo medio Artístico Es como que El emerger Y el empezar A ser independiente Es como que Uno lo sufre Por un lado Pero después Creo que lo va Entendiendo Y entiende Los errores Que cometió antes A medida Que va pasando O sea Eso es lo importante De estar en el medio Igual De todas maneras Y vas creciendo también Claro O sea Estamos hablando De una obra Que es independiente Y son 101 personas Que están arriba O sea Es un flash El laburo que hay ahí No es una producción De que están haciendo Yo que sé Una obra de teatro Por decirte Yo que sé Romén y Julieta 20 personas 101 personas Que están laburando ahí Sumando A que debe haber Personas que no son bailenes Pero están en lo que es producción Ayudando La puesta en escena Hay que organizar 101 personas No es tipo Ah bueno Vayan todo al camarín Como una fecha Entendés O sea Es un laburo De logística Aparte de eso Y nada Y aparte Perdón Pero esto que decía Mi compañero recién Del espacio convencional Mi compañero Mi compañero querido Mi compañero Argentino Es que uno está acostumbrado A sentarse Y bueno Ahora ya No mucho Pero a sentarse Y mirar La obra Ahí en frente tuyo Y nada Ahora con 100 personas Que pueden salir De todos lados O vos podés sentarte En cualquier lado Y cambiar El espectador Resorbe de otra manera Todo Y yo creo que ahí Es lo interesante También De todo esto Ahí va Hoy llegaron tres ¿Sabes cuánto tiramos? Porque después recibimos Tres más Tres más Hasta llegar a los 101 Así pasa Tu loco, tu locura Por favor Última vez Repítame Donde van a estar Todo Y las redes sociales Y todo eso Vamos a estar Este sábado A las 20.30 En Guevara 326 Esto es en el Galpón de Guevara Si ustedes quieren saber más Pueden ingresar en YouTube Pueden buscar Proyecto 101 Pueden buscar Tu loco locura Tu espacio Loco Espacio Lo Espacio Cura Dije bien Tu loco locura También lo podés buscar Proyecto 101 Y vas a ver Un montón de videitos Si tenés ganas de ver Más o menos Qué es lo que estamos haciendo El videito Que está en YouTube Estamos todos vestidos De blanco Así que te vas a dar cuenta Por eso Porque también tenemos Otros de otras obras Que habíamos hecho ¿Cuál decidís? El trailer También hay un trailer De la obra Que es el que compartieron También ustedes En el Facebook De la radio Que está buenísimo Porque ahí realmente Van a ver Parte de la obra De cómo es Y les va a reinteresar Ahí va Buenísimo Bueno Muchas gracias por venir Debutamos con ustedes En la parte actoral Seguimos Con más Bueno